Quisiera gritar Yo bebo el veneno, un beso en la boca, seguirte los pasos, hacer de tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que me arrastre y me encarcele como el viento, usted me lleva a cualquier parte Amante mía, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y sentido que es amarse Me quedo en el cuerpo, un gusto a triunfo, mentir que has estado en casa de amigas Volver a esperarte, golpeando mi puerta, sentirte tan mía y yo tan entero Yo bebo el veneno, un beso en la boca, seguirte los pasos, hacer de tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que me arrastre y me encarcele como el viento, usted me lleva a cualquier parte Amante mía, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y sentido que es amarse No, no me preguntes si soy feliz, no me preguntes como vivo sin ti, no me preguntes nada te lo pido Ay no, no me preguntes si hagamos el amor, que para eso aquí estamos los dos y celebremos que volvimos a vernos No, no me preguntes si logro olvidar el sudor de tu cuerpo, tus besos en la oscuridad No, no me preguntes si la quiero más, no me preguntes no, no me preguntes por qué te llamé Solo desvíste, ven y bésame Y si puedes mentirle de nuevo, miéntale Y volvamos a vernos, no me preguntes por qué, no me preguntes No, no, no No, no me preguntes si soy feliz, no me preguntes como vivo sin ti, no me preguntes nada te lo pido No, no me preguntes si hagamos el amor, que para eso aquí estamos los dos y celebremos que volvimos a vernos No, no me preguntes si logro olvidar el sudor de tu cuerpo, tus besos en la oscuridad No, no me preguntes si logro olvidar el sudor de tu cuerpo, tus besos en la oscuridad No, no me preguntes si la quiero más, no me preguntes no, no me preguntes por qué te llamé Solo desvístete, ven y bésame Y si puedes mentirle de nuevo, miéntale Y volvamos a vernos, no preguntes por qué Y aunque no soy de ti, yo que tengo mujer Como lo iba a saber, que te ibas a enamorar Este juego ya acabó, este sueño terminó El nuestro no puede ser, por favor entiéndeme Perdóname Perdóname Yo no quisiera irte mujer Perdóname Si hay un solo culpable, es el tiempo ya ves Perdóname Perdóname Yo no quisiera irte mujer Perdóname Perdóname Si hay un solo culpable, es el tiempo ya ves Perdóname Perdóname ¿Cómo pudo suceder? Yo no quisiera irte ver Yo tengo que marchar Los doce a los sabíamos, que esto se podía acabar Este sueño terminó Este sueño terminó Este juego ya acabó Perdóname Hoy me pierde Hoy me pierde sin tenerme Mujer Perdóname 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 Yo no quisiera irte mujer Perdóname Si hay un solo culpable, es el tiempo ya ves Perdóname 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 Yo no quisiera irte mujer Perdóname 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 Si hay un solo culpable, es el tiempo ya ves Perdóname 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 Yo no quisiera irte mujer Perdóname 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 Si hay un solo culpable, es el tiempo ya ves Perdóname 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 Aquí Nuestros cuerpos hasta ayer No me digas, que otra vez te equivocaste Que estuviste conmigo para ver si ya me olvidaste Tú fuiste mía en todo tu ser Explícame ahora, porque debo entender Que estás confundida, no lo puedo creer Fuiste niña en mi vida, también fuiste mujer Pero tengo ventajas, bien lo sé Porque nunca olvidarás lo que hice con tu piel Que estás confundida, no lo puedo creer Fuiste niña en mi vida, también fuiste mujer Pero tengo ventajas, bien lo sé Porque nunca olvidarás lo que hice con tu piel Lo que hice con tu piel Lo que hice con tu piel No me digas que otra vez te equivocaste Que estuviste conmigo para ver si ya me olvidaste Tú fuiste mía en todo tu ser Explícame ahora, porque debo entender Que estás confundida, no lo puedo creer Fuiste niña en mi vida, también fuiste mujer Pero tengo ventajas, bien lo sé Porque nunca olvidarás lo que hice con tu piel Lo que hice con tu piel Que estás confundida, no lo puedo creer Fuiste niña en mi vida, no lo puedo creer Fuiste niña en mi vida, también fuiste mujer Pero tengo ventajas, bien lo sé Porque nunca olvidarás lo que hice con tu piel Lo que hice con tu piel No le hagas daño, él es hombre igual que yo No le hagas daño, que es difícil aceptar un desengaño No le hagas daño, no le digas que has estado aquí en mis brazos No le hagas daño, es mejor mentir un poco Andar despacio, que no sepa que has besado Y a mis labios, no le digas que te vienes a mi lado No le hagas daño, yo sé bien lo que se siente estar amando Y de pronto rosas negras en las manos Te desangran al saber que estás a un lado No le hagas daño, quítale de a poco lo que me estás dando Ya pasé por el calvario, de andar dudando Yo te ayudaré a salir No le hagas daño Cuarteteando mi amor No le hagas daño, baby Y cómo suena No le digas que has estado aquí en mis brazos No le hagas daño, es mejor mentir un poco Andar despacio, que no sepa que has besado Y a mis labios, no le digas que te vienes a mi lado No le hagas daño Yo sé bien lo que se siente estar amando Y de pronto rosas negras en las manos Te desangran al saber que estás a un lado No le hagas daño, quítale de a poco lo que me estás dando Ya pasé por el calvario, de andar dudando Yo te ayudaré a salir No le hagas daño No le hagas daño No le hagas daño No le hagas daño, quítale de a poco lo que me estás dando Ya pasé por el calvario, de andar dudando Yo te ayudaré a salir No le hagas daño